Que tú veas los pies, que los pies veas, mira, hacia delante tu hijo, ya, empieza a bajar. No, no, Francisca, no, lo hagas eso. Siéntate, siéntate. Hay que ser para la cuerdita. Sienta, bueno. Baja, sigue acá, Francisca. Siéntate, que tú veas los pies, Francisca. Sentadita, que tú veas los pies. Sí, está, Francisca, sentada. Y ya Francisca. Sientad, Francisca. Gracias.